José López, buenos días y bienvenido a Radio Nacional de España en Cartagena. Hola, buenos días. José López, alcalde de Cartagena. Llevan ustedes 11 días en el Gobierno. ¿Se ha encontrado con muchas sorpresas? Bueno, infinidad de sorpresas y las que nos quedan, porque supongo que nos habrán dejado muchas más sorpresas. De momento nos han dejado trampas para cacer elefantes y en algunas caben dos. Pero bueno, ahí vamos. Vamos a avanzar poco a poco, contento. Como yo sé hacerlo en el mundo de la empresa, en el mundo privado, pero bueno, cuidando mucho las inquietudes y las sensibilidades de los trabajadores municipales, de los funcionarios. E intentar poner un poquito de luz, como siempre hemos dicho, donde hasta ahora había tenido las había oscuridad y en una maquinaria que está obsoleta, que está aletargada, que no funciona. Y que, como fruto de estos 20 años, bueno, pues las reclamaciones vecinales permanentes en cualquiera de las áreas, pues que no funcionan, pues con la diligencia que deberían de funcionar. De esas sorpresas con las que se han encontrado, ¿cuál ha sido la más importante, la que usted destacaría? Bueno, la más importante por la cuantía económica es el pabellón de deportes que ayer visitamos. El palacio, por llamarlo de esta manera. Bueno, pero claro, un palacio es otra cosa. Eso no llega a ser ni pabellón de deportes. Eso es un bodrio. Es el palacio de los horrores, en vez del palacio de los deportes que nos querían vender. Eso ha sido una decepción absoluta. Una decepción porque son 15 años. Hay detrás, bueno, es un unicio muy turbio, muy feo, como fue la expropiación a Encarna Sánchez, la propietaria de aquel chalet que había en el cruce de los cuatro caminos y que, estando ella enferma de cáncer y su marido, y ya casi que sí en fase terminal, pues le ofreció ceder los terrenos gratuitamente al ayuntamiento, pero que los dejaran morir allí. Y no, la prisa de la alcaldesa de Cartagena de aquel momento, pues hizo que se expropiaran y que tuvieran que irse, como ella decía, morirme debajo de un puente. Hoy, 15 años después de empezar la obra, porque esto fue todavía anterior, y 21 millones de euros, pues nos encontramos, como pudimos ver ayer, pues con otro monstruo, con un palacio de los horrores, con algo que no se puede utilizar, pues porque no cumplen las normativas de seguridad, pues porque la biomecánica tampoco funciona, porque no puedes botar un balón sin que se vaya para la derecha, para la izquierda o para el frente, donde no hay nada de dotación, donde no hay ningún equipamiento, donde las filtraciones de agua de la piscina con cloro, de vapor, al no ser estanca, al no haber estanqueidad, pues van a corromper y van a pudrir el resto de instalaciones. Un desastre absoluto, como ustedes pudieron ver ayer. ¿Qué es lo que empieza a hacer el ayuntamiento? ¿Lo van a dejar como está? ¿Van a intentar arreglarlo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pedir licencia al Pleno, porque queremos hacerlo con la licencia del Pleno, para que entre una auditoría técnica externa que pueda, bueno, pues comprobar cuáles han sido los modificados desde el inicio de la obra y en qué se parece lo que tenemos ahora a lo que habían proyectado. Y a partir de ahí, pues buscar las responsabilidades, bien sea de la empresa o bien sea de los técnicos municipales o del equipo de gobierno, y pedir esas responsabilidades. Sabemos que hasta ahora los políticos, pues pocas responsabilidades tienen, es decir, que siempre va con las responsabilidades propias de las decisiones que toman a los técnicos de turno. En este caso, pues bueno, pues hay técnicos que han estado ahí, que han participado y que algo tendrán que decir. Por lo tanto, yo, como digo siempre, no busco venganza, busco justicia. Esos son 21 millones de euros que podían haber servido, pues para hacer, a lo mejor, más de una docena de instalaciones donde hacer deporte en barrios y diputaciones, donde llevar el deporte y acercar el deporte a la ciudadanía, a los vecinos. Y no se han hecho. Otra más ha decidido una obra faraónica, otra vez más ha decidido la señora Barreiro hacer una obra faraónica con ese palacio de los deportes y vemos que hoy en día es inservible. A partir de ahí, pues claro, tenemos que empezar a intentar abrirlo, aunque sea por partes. Que si la pista central se puede utilizar, bueno, subsanando los problemas que tienen, por ejemplo, los peligros, los riesgos que hay de caída, esas púas que sobresalen de 8 o 10 centímetros y que son unas esperas donde cualquiera se puede quedar enganchado y lesionarse gravemente. Esas barandillas inexistentes, esos escalones que hay que bajar, bueno, pues al albur de tener cuidado y del equilibrio propio, porque nadie se puede agarrar. Ese ascensor donde no cabe una silla de ruedas, pues eso habrá que empezar a subsanarlo para poder ir utilizándolo por fase. Pero desde luego va a ser mucho más caro que hacer uno nuevo. Usted estuvo cuatro años en la oposición como único concejal de Movimiento Ciudadano. Durante ese tiempo no pudo ver el Palacio de los Deportes. Lo solicitamos en varias ocasiones, incluso lo llevamos a pleno en varias ocasiones, pero se nos dijo desde siempre que no, nos dieron largas. Al principio nos decían que no había electricidad, como hoy en día, que sí que se no había electricidad. Después nos enteramos que habían trasladado un transformador que habían quitado de otro sitio y lo habían puesto allí, en la subestación de allí, para poder dar corriente. Y cuando decimos, bueno, ya está el transformador, cuando vaya a conectar, se ve que para llenarse el camino decidieron quitar el transformador. Y hoy en día no está el transformador puesto allí. Por lo tanto, bueno, hay partes donde todavía ni siquiera los periodistas pudieron visitar ayer, pues porque vamos con linterna y están francamente peligrosas a la hora de acceder. Y no queríamos tampoco provocar algún accidente con los medios de la prensa. Esta es una de las actuaciones que usted ha llevado a cabo en estos últimos días. También han decidido ustedes, por ejemplo, eliminar direcciones generales que van a tenerlas con funcionarios, no con personas contratadas, ¿no? Mire, yo no estoy en contra de las direcciones generales. Yo, dentro de mi idea liberal de la economía, no puedo estar en contra de las direcciones generales. Lo que no puedo estar es a favor de contratar a un amigo como director general. Tengo que contratar a alguien de acreditado prestigio, de Cartagena si es posible, de la región si es posible, y si no, del resto de España, del resto del mundo, pero que venga con un bagaje académico, con un bagaje profesional, que, bueno, pues al sopesarlo y a decir, bueno, ¿cuánto va a cobrar este técnico, un director general? Hablamos de 78, 80.000 euros. Bueno, pues que merezca la pena pagarlo. Lo que teníamos hasta ahora es que eran amigotes, eran, bueno, pues parte de la red clientelal de la señora Barreiro, que los metían ahí, que les pagaban un pastizal de los cartagéneros, y que ya vemos cómo resolvían, cómo terminaban los trabajos, de ninguna manera. 300.000 euros aproximadamente es lo que se va a ahorrar el ayuntamiento con la supresión de estos directores generales, que van a dedicar a otras cosas. 330.000, sí, hemos tenido que tener dos directores generales, uno en infraestructura y otro en urbanismo, pero al ser miembros de la casa, al ser funcionarios, pues van a mantener su propio sueldo, van a tener atribuciones de director general. ¿Para qué? Para que puedan firmar, porque, como saben ustedes, yo no he delegado las competencias de urbanismo e infraestructura, que todavía están en mis manos, pero sí tengo que delegar la firma, porque si no, pues no podría ejercer de alcalde, estaría todos los días firmando permisos o licencias de obra menor o asistiendo a los juzgados con cualquier problema. Por lo tanto, pues creo que me he rodeado de los mejores técnicos para poder avanzar, hacer avanzar esa parte del ayuntamiento, que es el urbanismo y la infraestructura tan importante, tanto para generar ingresos como para desarrollar el planeamiento de la ciudad, el crecimiento de la ciudad. Como decíamos, llevan ustedes 11 días en el Gobierno. ¿Se han encontrado cajones vacíos, cajones llenos con informes, con cuestiones que esperaban encontrarse o no? No, de momento todavía no hemos visto muchas más cosas, porque estamos intentando allanar el camino y que la nave empiece a funcionar. Pero, como curiosidad, pues por ejemplo, el otro día nos llevaron un decreto que desde el día 5 de junio estaba en la mesa de diferentes concejales, de la señora Suárez y de don Mariano García, de la jefa del organismo de recaudación, en la que decía que se llevaban seis meses, dos trimestres, sin girar la cuota a los mercadilleros y se iban a perder casi 170.000 euros por no girar las cuotas. ¿Cómo es posible que con 19 concejales, con la cantidad de liberados y la cantidad de personal que había, que no se hayan girado los recibos a los mercadilleros? Pero, claro, cuando avanzamos nos damos cuenta que es que ni siquiera tienen un padrón de los mercadilleros. No saben, el ayuntamiento no sabe en qué mercadillo, cuántos mercadilleros hay, cuántas personas están prestando ese servicio a los ciudadanos o están haciendo el comercio allí. No se sabe por parte del ayuntamiento, no se ha avanzado. Pero es que la normativa que tenemos, el reglamento que había que verlo adecuado, la normativa que empezó en el año 2015, en enero de 2015, no se ha avanzado nada. Tenemos propuestas de normativa de las dos asociaciones más importantes de mercadilleros, pero el concejal de área, que en ese caso era don Mariano García, nunca se sentó a hablar con ellos. Es un trabajo que hay que hacer, que hay que sentarse con ellos y que hay que hacer. Y obviamente es uno de los muchos trabajos de chinos. Y, bueno, pues otra cosa, hoy sabemos que tenemos un programa de televisión, tenemos la televisión española en Cartagena, creemos que es un escaparate magnífico para vender nuestra ciudad, hoy enero de Tocavite, mañana en la cuesta del Batel, y que nos pedían unos mínimos de infraestructura y de atención para poder hacer un programa de cocina, de estos que ahora están tan en boga, ¿no? Bueno, pues no se había actuado en absoluto. Es decir, del pasado jueves a ahora se han habilitado los medios para que pueda venir televisión española. No se había hecho nada por parte del gobierno de Viral Barroiro. Ahí estaba el papel y ni siquiera habían intercambiado llamadas con radio y televisión española. No les importaba el avance de esta ciudad. Hablando de comida, pero en otro ámbito, otra de las actuaciones prioritarias para ustedes este verano va a ser abrir comedores escolares en algunos barrios de Cartagena. En eso estamos de manera, bueno, principal. Es decir, es fundamental que los niños no pierdan esa prestación. Lo que sí es que nos hemos encontrado con el muro de la consejería, que te dejan el colegio pero no te dan nada más. Claro, una instalación. Abrir una instalación conlleva tener personal, tener monitores, tener cocineros, tener el ujero, el portero que abre y cierra la puerta, y eso no te lo da. Ni siquiera te ha dado ningún aporte para alimento. A esto tenemos que sumarle que cuando hemos intentado con los colegios pedir la lista, los nombres y apellidos de los niños que van a necesitar el servicio, pues por la ley de protección de datos no te la pueden dar. Por lo tanto, es la pescadilla que se muere de la cola. Habíamos habilitado que una cocina de Cartagena, la cocina de Jesús Maestro y Pastor, pues nos había dicho que ellos nos preparaban la comida. Pero nos dice la consejería de Sanidad que no podemos transportar la comida si no es con unos medios profesionales de catering. Con lo cual, por todos sitios son problemas para poder subsanar el auténtico problema que es que los niños no sufran en sus carnes el cierre de los comedores escolares durante los dos meses de verano. Después también hablando con algunos padres nos dicen que, bueno, pues que pueden ser personas vanillas con más desestructuradas o con menos recursos en algunos casos, pero que sí les gusta llevar al niño a lo mejor acá a la cortina y que si tienen que estar a las doce y media para comer en el colegio, pues tienen que dejarse al resto de amiguitos en cada cortina e irse a ponerse en la cola para comer. Por lo tanto, pues nos han sugerido que la mejor manera de hacerlo era a través de los servicios sociales, no a través de educación, porque ya hemos visto que a través de educación no era viable. Y lo que estamos habilitando es, bueno, pues ese cheque para el economato, para poder incrementarlo a las familias que ya lo tenían y darles un aporte más. Y a las familias que no lo tienen, pues que puedan tomar ese cheque alimentario que les sirva no solo para ese niño, sino para la familia entera durante los dos meses de verano. Y obviamente esos gastos los va a sufragar el Ayuntamiento de Cartagena, como está el convenio, en un 75%. El otro 25% lo asume Caritas. En estos 11 días de gobierno, ¿cree usted que están haciendo muchísimas cosas o que podrían haber hecho muchas más o van a estar todo el verano trabajando para hacer lo máximo posible? Vamos a estar cuatro años trabajando para hacer lo máximo posible porque es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Yo, cuando estaba en la oposición, ya lo decía, y lo digo ahora desde el Gobierno, no he venido a ser político, no he venido a ser alcalde, no he venido a preocuparme, he venido a ocuparme. Y, por lo tanto, 24 horas al día sobre 24 estoy dedicado a Cartagena y a los cartageneros. Ese es mi compromiso, esa es mi vocación. Yo dinero ya ganaba en mi anterior puesto de trabajo, en mi empresa. Y ahora estoy satisfecho con poder servir a los cartageneros 24 horas al día sobre 24. Obre, en algún momento habrá que descansar. Ya en todos los trabajos no se fuma, no se fuma en ningún trabajo. Pero descansar sí hay que descansar. También hay que cuidar un poco la familia y otras cosas. Pero mi compromiso es con Cartagena y con los cartageneros. Yo estoy encantada que sí sé. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho muchas cosas. Estamos habilitándonos en el terreno del juego para poder, porque esto no es una empresa privada, para poder cambiar a alguien de un sitio a otro, pues hay que hacer una provisión de puestos, hay que mandar un decreto, habilitar dónde va a ir la persona que accesa, tienes que darle otro puesto, tienes que hablar con los técnicos que vas a poner en su lugar, tienes que trazar estrategias de funcionamiento, decirles lo que quieres, cómo quieres que lo guíen. Y eso pues cuesta trabajo. No es como la empresa que lo puedes hacer con un decreto más fácil que el ordeno y mando. Aquí hay que, bueno, pues que aunar voluntades y sensibilidades para poder avanzar juntos. Porque el otro ya lo teníamos, el avanzar a golpe de mazo y de decreto, eso ya lo hacían otros equipos y no está en nuestra impronta hacerlo. La última pregunta. Ustedes están gobernando con el Partido Socialista. Ana Belén Castejón es la vicealcaldesa. El acuerdo de gobierno son dos años cada uno. Ha empezado usted, Movimiento Ciudadano, y luego seguirá el Partido Socialista. De momento, ¿cohabitación perfecta? Absolutamente perfecta. De momento, una luna de miel. Y yo voy a trabajar, y me consta que Ana Belén Castejón también, porque esta luna de miel dure como poco cuatro años. Es decir, hay un buen equipo de trabajo, la comunicación intentamos que sea absolutamente transversal, todos nos estamos apoyando. Y, bueno, estamos aprendiendo el oficio de gobernar. En esta ciudad no había oficio de gobernar. Ya hemos visto lo que había, por lo tanto, un ayuntamiento desestructurado no habían gobernado bien. Porque lo normal es habilitar la casa para que el ayuntamiento funcione sin los políticos e incluso a pesar de los políticos. Y en eso vamos a estar, en eso estamos trabajando. Por lo tanto, yo tengo por delante no dos años de alcaldía, que es lo que menos me interesa, sino cuatro años para poder seguir trabajando por los cartageneros. Dejar esa casa, ese ayuntamiento, de la mejor manera para que los trabajadores tengan mejor cara, reciban mejor a los cartageneros y estén satisfechos de su lugar de trabajo y del puesto de trabajo que ocupan. Y, al mismo tiempo, avanzar en generar empleo, riqueza y proyectos para que Cartagena avance. Pues, José López, lo tuvimos a usted aquí antes de las elecciones, después de las elecciones ya como cabezada de lista de Movimiento Ciudadano y ahora como alcalde. Muchísimas gracias por estar en Radio Nacional de España. Gracias a ustedes siempre por recibirme y un saludo a los oyentes de Radio Nacional de España.